¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 5 uncut dibes Cinco and four clean, cinco and four clean. 5, 5, 5 solo Ok, nosotros sabemos que el peso es super fuerte y la barra no le pesa más o nada, pero recuerden pasar por todas las posiciones incluso cuando no tienen peso en la barra. Cuenta más alar y extender cuando no tienen la barra, porque digo el peso siempre hace alar excesivamente, pero tratan de pasar por todas las posiciones, esto es la cadera, extenderse y alar, no comiencen a alar todo el tiempo porque no tengan barra, no hablen desde aquí, ni hablen solo con la fuerza de las manos y después hacen el escuadro, entonces hay que hacer todo el paso, o sea todas las posiciones, para que su cuerpo realmente tenga la memoria muscular de meterse debajo de la barra, eso es lo que vamos a practicar ahora. Ok, para empezar los 40 minutos que tenemos para practicar King and Jet y hacer 5 steps de el siguiente complex, que es un complex, no se suelta la barra, ¿verdad? Entonces, la primera, la primera parte es un heel first foot, ya se lo voy a decir, con dos pausas, con dos segundos de pausa en la rodilla, luego, tropeo la barra, me excepeo, hago mi heel, hago mi heel y dos heeles, ¿cómo se ve eso? El heel first foot, es cuando la barra está debajo de mis rodillas con los ricos, yo salgo, hago una pausa de dos segundos de aquí, de nuevo, uno, dos, ese es el first foot, solamente para la rodilla, en complexo es la siguiente manera, uno, dos, vuelvo a bajar la barra, ¿Entendieron? Antes de eso, voy a practicar unos singles de King and Jet, para que se acostumbren al squatting. ¿Por qué se acostumbren al squatting? Si, pero ese es el King, cuando hace el King tiene que ser un full squat. ¿Entendieron? ¿Quién entendió de verdad? ¿Qué se quiere del first foot? ¿Por qué vamos a hacer solamente el first foot? Muchas personas, cuando hace el first foot, levantan primero la cadera y después meten las rodillas, en toda la red. Entonces, mi posición aquí, no es ni siquiera un deadlift ni un squat, es en la mitad. Mis hamstrings están bien activados, mis hombros están hacia atrás, mis pinches están frente y mis lados frente también. Bien, esta es la posición que se debe tener antes de salir del King. ¿Cómo se sube la barra? La barra sube en una línea recta. Yo no, yo no me tiro hacia atrás, porque me voy a caer, ni tampoco me voy hacia adelante, porque si no voy a saltar hacia adelante, subo completamente recto. Bien, es más, si pueden, mis rodillas salen un poquito hacia afuera, y aquí espera la barra. De nuevo, todo a la vez. Todo a la vez. ¿Ok? Ya tengo. Acuérdense de, o sea, ahí, first foot, second foot. Entonces, ustedes lo que quieren es llegar a esta posición, hasta ahí, y regresar. Ese es el first foot. Cuando pasan las rodillas, es que realmente ustedes comienzan a arar. ¿Qué pasa? Que muchos de ustedes, la mayoría, se les olvida que hay dos posiciones. Y entonces, salen de la base, salen del suelo. De hecho, les pasa esto. Les pasa que los brazos hacen esto. Y salen súper rápido una vez. Tienen que pasar por las posiciones lentas, ¡pum! Y explotar. Esa es la idea de eso. Que puedan hacer, tener el cambio de velocidad. Pero obviamente, tienen que primero recordar que las posiciones lentas. Entonces, frenan ahí, se resetean, salen lentos, ¡pum! Y hacen el cambio de velocidad. Esa es la práctica. Esa es la práctica, ¿primero? Sí. O sea, digo, ustedes van a ir cargando peso, cargando peso, sólo con el squat clean and jerk. Cuando tengan un peso... Más o menos, moderado, empiezan a hacer el complejo. ¿Tú me mandes? Gracias. ¡Suscríbete al canal! I don't know how to mix the man-makers, but... It's only five minutes. Five minutes. Five minutes. Five minutes is about to. Five minutes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!